La nueva cuna de Chow Chow y el nuevo armario cambiador con espacio para guardar todas sus cosas. ¡Ahí va! Si tengo que cambiarte el pañal para poder salir a pasear en tu nuevo yogurt. ¿A qué te gusta? Los nuevos accesorios de Chow Chow son lo más moderno de Zaf Creación.